El retardo por parte del CNE Ellos van a intentar hacer todo, alcabala, persecución incluso No descartamos allanamientos nuevos a esta sede, por ejemplo Y para irrumpir con la normalidad Y demostrarle al gobierno que no podemos seguir permitiendo O que no vamos a seguir sumisos ante la estrategia de ellos De que, bueno, dejar pasar los días hasta que llegue el 2016, 17 La exigencia es muy clara, es pacífica Una lucha civil por la democracia Pudimos haber elegido otra estrategia, otra táctica Pudimos haber elegido una gran tranca nacional, por ejemplo La gran pregunta es, ¿qué hacemos aquí al 1 de septiembre? La gran pregunta es, ¿los venezolanos? ¿Qué hacemos aquí al 1 de septiembre? Y la respuesta es, pareciera sencilla Pero la respuesta es organizarnos Ahora bien, ese día nosotros vamos a ganar nuestro objetivo de todas, todas ¿Por qué? Porque pueden pasar dos cosas La número uno, que ocurra lo que tiene que ocurrir Y es que venga un millón de personas a Caracas Y esa es la movilización histórica de todos los estados de Venezuela Más grande de nuestro país O la otra es que el gobierno haga una gran tranca nacional Y ellos son los que generaron la gran guarimba Serán ellos los que trancarán El 1 de septiembre no es solamente una marcha Es la exigencia de un pueblo que quiere cambio Toda la población tiene que movilizarse este 1 de septiembre En la gran marcha Caracas ¿Y qué ocurre si ellos cierran el revocatorio Y todas las vías electorales Y no dan ninguna alternativa efectiva realmente? Pues estarán obligándonos a todos nosotros A convocar un proceso de desobediencia civil Que no deberá finalizar Hasta que se restituya el hilo constitucional en la marcha ¡Cívico! ¡Soy cívico! ¡Muy muy cívico! ¡Cívicamente cívico! ¡Yes! ¡Ja ja! ¡Jajan! ¡Cállate campaña! ¡Cállate no! ¡Cállate no! ¡Cállate no!